Bueno, la ecuación de la recta. Si te dan dos puntos de una recta, la ecuación de la recta es, saca la pendiente, que es y1 menos y0 partido x1 menos x0, y luego se puede usar la ecuación punto pendiente, que es igual a y sub 0 más 0 por x menos x sub 0. ¿Para qué te puede servir la ecuación de una recta? Para saber algo que no sabe, en principio. Por ejemplo, yo te puedo decir, en el año 2000, la tasa de fumadores era del 10 por ciento y en el año 2008 del 7 por ciento. ¿Cuánto se espera que sea en el 2014? Está claro que la tasa de fumadores yo puedo suponer que es una proyección lineal. Si yo tengo dos puntos, que son este y este, puedo hacer una recta y suponiendo que todo sigue igual, puedo calcular cuánto va a valer el 2014. ¿Cómo? Pues hago la ecuación de esta recta, porque tengo dos puntos. La x sería el año, tendría el punto 2010, 10, y tengo otro punto, que es el 2008 y 7. ¿Cómo hago la ecuación de la recta? Pues calculo la pendiente. ¿Cómo? Con esta fórmula. Esto sería x0 y 0, y esto es x1 y 1. Entonces la pendiente de esta recta es y 1 menos y 0, 7 menos 10, partido de x1 menos x0. 2008 menos 2000. Y me quedan menos 3 partido de 8. Si la pendiente es negativa, quiere decir que la recta es decreciente. Ahora hago la ecuación de la recta, igual a y sub 0, que es 10 más la pendiente, que es menos 3 octavos, por x menos x sub 0. Y me quedan 3, 6.000 partido de 8. 6.000 partido de 8 es 750. Entonces me queda que el porcentaje de fumadores es igual a menos 3, 760. Y ahora, para saber cuántos van a fumar en 2014, lo único que tengo que hacer es sustituir en la ecuación de la recta x por 2014. menos 3 por 2014 partido de 8, más 760. Y me da 4,75. Puedo prever el futuro y decir que la tasa de fumador en España en 2014 es el 4,75%. Yo sé que tú las matemáticas crees que no sirven para nada, pero esto es un modelo que simula el comportamiento real. Y puedo prever el futuro a partir de este modelo. Otros modelos que se usan son los modelos para prevenir el tiempo. Perdón, prevenir, no, prever el tiempo. Entonces yo, teniendo los datos de muchos días anteriores y teniendo las condiciones en un punto, ahora puedo prever con cierto nivel de seguridad qué puedo hacer mañana y con menos nivel de seguridad qué puedo hacer otro día. Esto lo hacen las matemáticas. Cuando tú sabes cómo va a ser el tiempo el fin de semana para hacer tus planes, es gracias a que hay gente que ha estudiado matemática. Aunque tú no las valores. ¿Vale? Aunque tú creas que no valen para nada y que para ti no valen para nada. Pues valen todos los días. Y las usas todos los días. Lo que pasa es que no quieres hacer el esfuerzo de aprenderla. ¿Por qué? Pues que hay que hacer un esfuerzo. La actitud es importante. Puedes tener, ya que tienes que hacer algo, ya que tengo que limpiarme los dientes todos los días, voy a hacerlo lo mejor posible. No, no voy a bajarme los dientes, yo no quiero. Esa no es la actitud. ¿Sabes? Que lo tienes que hacer, sí o sí. Pues ya que lo tienes que hacer, aprovecha. Saca lo mejor de ello. Uy, qué profesor me ha tocado más difícil Aprovechate De que es exigente y te va a enseñar a ti mismo A ser exigente En vez de que haga